A 33 días de iniciar la zafra chica sin fuego se entregó el crudo pactado y sobre cumple en 2.000 toneladas. Durante la etapa logró sellar primero su compromiso el 14 de julio, en lo que el central ciudad Caracas terminaba la molienda correspondiente a la etapa. Autoabastecer la energía para los procesos y generar 455 megawatts que aportaron al sistema electroenergético nacional son de las cuestiones en que estos ingenios demostraron sus capacidades industriales. Ello se reconoció durante el acto que premió los esfuerzos individuales y colectivos en las cinco empresas agroindustriales azucareras así como el respaldo de las unidades de apoyo logístico ligados a la actividad. Las máximas autoridades de la provincia estimularon a los azucareros, también al grupo de coordinación y supervisión ASCUBA por continuar perfeccionando la tarea. Esta zafra chica evidenció una elevada eficiencia fabril probada en la calidad del producto y además por el concepto de rendimiento entre ambos ingenios que permitió un ahorro superior a las 12.300 toneladas de caña en cienfuegos. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.